La Estrategia del Roble no deja de ser la expansión al espacio físico de un cuaderno artista, que se llama también la Estrategia del Roble, que casi como una suerte de caja de Pandora, mete dentro el trabajo de casi una década, me atrevería a decir, tanto literario como fílmico y musical, y sus vericuetos de diálogo entre ellos. En realidad el proyecto son algo tan sencillo como textos que se convierten en canciones, que se convierten en ensayos fílmicos. Mi aporte como comisario, curador de la muestra, además de delirar, poner orden, y desordenar los materiales de Tito, mi intervención ha sido también un poco a nivel de mapa, de constelación, traíamos todo el tiempo este concepto de la constelación como algo no fijo, como algo que se mueve. Y de hecho las líneas han sido fundamentales para comprender precisamente la historia como algo que no se detiene. El proyecto tiene esta constelación que traza hilos, hilos que fuesen uniendo recorridos posibles a través de todo el proyecto, que pueden ser estos o pueden ser otros, pese a que sea una estructura muy cerrada lo que yo propongo, la frase que abre el libro y que está presente en las posiciones, el algoritmo soy yo, no te escondo, que hay alguien manejando los hilos de lo que vas a ver, pero el proyecto también es una invitación al juego, coge lo que quieras, escucha las canciones por separado porque nunca te lo vamos a dar junto, que dialoguen con la imagen con la que yo la hice dialogar o no, cógete este texto y a ver qué te dice. Realmente el proyecto tiene un poco de interactividad en este sentido. En mi caso ha sido un año entero de conversaciones telemáticas, además, yo en Buenos Aires, Tito, Acán, Astudies, y de invitaciones a rastrear documentos y materiales, textos, libros y dejarme un poco afectar también por lo astudiano desde Buenos Aires, en mi caso. Ha sido muy importante también pensar el aspecto visual de la muestra, no solo el discurso, no solo la ideología, sino también la sensibilidad, como este espacio produce un tipo de sensibilidad. Hemos pensado como retornos continuos, cosas que vuelven, cosas reprimidas que afechan el presente y que un poco nos dan pie a inventar un futuro. Decíamos todo el tiempo también que todo acto creativo es un acto de resistencia y lo que hay en la sala es la vida como una resistencia. A mí me gusta que los proyectos tengan capas de profundidad. Este mapa de ideas, de hilos que traza, baja mucho a los abismos de esas capas de profundidad y saca a la luz cosas que a lo mejor son muy importantes a través de documentos, de fotos, de otro tipo de elementos que son muy importantes pero que a lo mejor están muy en la capa profunda. Gracias.